Centralista y Fabi, acá viene, le doy su voz a él. Fabi, comparte el dedo de la vela. Tiene acá presión hacia abajo, ese, esa, esta. Ay, barita. Toma aquí, toma adelante, que haya luz. Así, grabalo de frente. Se le fue, se le fue. Se le salió, se le salió la toca. Están muy separadas. Están muy separadas. ¿Están muy separadas? Ya se unieron. ¿Puedo? No, 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 no. Ay, no, 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 no. Se puso grabado. Eh, me toquen, me toquen. Oh, esa, esa tabla sí, te abre, te abre. pero por lo menos rinde alto todo en la mala no me tiran, rotelo ¿te daño? ¿qué es lo de los rotelo? pero ahí va mejor se va a voltear la olla se va a voltear la olla niño vale para la olla vale para la olla ese